Profesor, doctor de referencia en toda la materia de filosofía en la Universidad de Valladolid, palentino de adopción, eso sí. Palentino por adopción, exactamente, sí, sí. Bueno, la familia, ya sabes, tiene su efecto en la vida y he acabado quedándome por estas tierras, por esta piel de todo lo que llaman aquí en este país. ¿Ah, sí? Claro, doctor en filosofía por la Universidad de Valladolid, doctor en teoría política por el King's College de London, de Londres, y colaborador, también podríamos decir más o menos habitual, de diferentes universidades en las que se ha formado, se ha enriquecido y ha ampliado la visión y el conocimiento de esta materia, que es la filosofía, que es una materia que a la gente le asusta. ¿Entendemos por qué? ¿Comprende por qué estando al otro lado de la barrera? Bueno, sí, creo que sí. Te diría, la historia misma de la disciplina o de este arte o lo que sea, de este tema de conocimiento de la filosofía, nace justamente con un, si me lo permite, el vocabulario de la televisión, con un tocapelotas, ¿no? Que era, que era, a Sócrates, por decirlo así, a Sócrates le matan, ¿no? Nuestro padre espiritual le matan, le invitan a tomarse un chupito de cicuta, justamente porque era un tipo molesto, ¿no? Era un tipo molesto, un tipo que hacía preguntas difíciles, complejas, ponía en, digamos, en entredicho el supuesto conocimiento de otros, ¿no? Le preguntaba un general, tú si sabes qué es la valentía, ¿no? Y el general le decía, por supuesto que sé la valentía, la valentía consiste en ir al campo de batalla sin miramiento alguno, ¿no? Y Sócrates le decía, ah, muy, muy bien, muy sabio de tu parte, ¿no? Le dice, pero, ¿uno tiene que ir al campo de batalla sin miramiento alguno siempre? ¿No es eso de, a lo mejor, temerario, no? A lo mejor es un poco estúpido, en algunos casos incluso. Y el general dice, bueno, no había considerado eso, pero este tío, entonces este tío ya no me está cayendo tan bien, ¿no? Ya me parece incómodo. Exacto, ya lo pone incómodo. Me remueve los cimientos de mis pensamientos, ¿no? Efectivamente, de eso va un poco la filosofía, te diría yo, en principio, ¿no? Hay mucho que decir, este programa debería durar dos mil años para poder explicar todo lo que... Y aún así, y aún así. Y aún así, así es. Pero es cierto que la filosofía surge con un, diría, con un espíritu de incomodidad, ¿no? La idea del conocimiento en Sócrates justamente es lo que se llamaba la mayéutica, ¿no? En la mayéutica esto es un parto, justamente un parto. O sea, a cara a conocer el conocimiento, a cara al flote, aquello que se supone que uno debería saber que importe en el mundo, es un ejercicio doloroso, ¿no? Bello cuando ocurre, pero doloroso en el proceso, sin duda. Bueno, a partir de mañana, en la Facultad de Filosofía y Letras se va a hablar precisamente, no va a haber ocasión al final de verlo online, que estaba sobre la mesa inicialmente, se ha caído esa posibilidad, así que habrá que disfrutarlo de forma presencial, pero mañana es cuando comienza este trigésimo congreso, además con ponentes, conferenciantes de peso, comenzando por el primero, por José Luis Pardo, que viene directamente de la Universidad Complutense de Madrid. Efectivamente, José Luis Pardo es un ensayista, un filósofo, él es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense, es, digamos, uno de nuestros filósofos importantes en España, diría yo, alguien a quien leer y escuchar, y además es un tipo de un rango, digamos, una amplitud de conocimientos y temas que le interesan, que son realmente envidiables. A mí en particular, uno de sus libros favoritos, mis favoritos, es un libro sobre música, que escribió el hombre, que se llama Esto no es Música, se llama, y alude a la idea de que el contraste, digamos, entre la supuesta alta cultura de la música clásica y la música popular, y en qué medida uno puede encontrar, digamos, justamente alta cultura también en aquello que uno desdeña al principio como cultura popular. Y de hecho está estructurado el libro a partir de temas de los Beatles, cosa que yo creo que pudiera ser interesante para el conductor de este programa. ¿Cómo hemos dicho que se llama? Esto no es música. También estoy pensando que precisamente con todo lo que ha pasado y ha venido estos días atrás de Eurovisión, también podría ser una lectura interesante y seguro que sale a colación. Sin duda, es posible. De hecho, quizás eso es un tema que me gustaría también presionar a nuestro ponente a ver qué opina justamente sobre estas cosas. Bueno, esperemos que no sufra mucho. Al día siguiente, el jueves, es el turno de Félix Ovejero, un, vamos a decir, columnista de referencia de medios como El País en su momento, El Mundo posteriormente, pero en este caso también por su vertiente académica, viniendo de la Universidad de Barcelona, académica y podríamos decir también hasta cierto punto literaria, porque también tiene escritos de referencia y es otro invitado de excepción. Efectivamente, sí. Estoy ya a título personal, Félix es un buen amigo, estoy muy contento de que esté aquí, que vaya a venir, pero sobre todo por las razones que mencionas tú. Es decir, es un tipo intelectualmente muy potente, es un gran comunicador además, eso se agradece siempre, es alguien muy entretenido de ver, de observar, de escuchar. Y además es un tipo muy peleador, ya lo sabes, ha sido un académico de referencia en Cataluña, uno de los filósofos políticos más públicamente verbales opuestos al catalanismo secesionista. Ha publicado extensamente en diarios como El País, en El Mundo, y tiene libros y ensayos muy buenos sobre justamente identidad, secesión, nacionalismos. Pero además también uno de sus últimos libros que yo creo que es el que quiere explorar en su conferencia sobre la opinión pública, la opinión del intelectual y la opinión pública. Él desarrolla latamente ese tema en un libro que se llama El compromiso del creador. Y se pregunta si la estética, el hecho de observar la belleza o falta de belleza en las cosas, para efectos de llevar a cabo esa práctica filosófica, si uno debería estar comprometido, o el creador de esas obras debería estar comprometido éticamente, moralmente. Y todo este discurso está, creo yo, va a estar plasmado en esta conferencia de Félix del día jueves sobre la opinión del intelectual y la opinión pública, cómo se relacionan ambas cosas. Otro libro que me apunto. Después le coge el relevo Javier Pérez Andújar, escritor que mucha gente conocerá, habrá leído alguna de sus obras y que recientemente se llevó el premio Herralde. Podríamos decir que sería la tercera gran pata de este taburete de filósofos que va a protagonizar conferencias y que van a intentar aportar su perspectiva de la filosofía aplicada a distintas ramas del mundo actual. Efectivamente, sí. Javier Pérez Andújar fue una edición, creo yo, curiosa para un mundo de filósofos, pero como hemos querido organizar las conferencias también de una forma más amplia, el título lo dice, pensar, digamos, qué nos mueve a pensar. El pensamiento no es dominio exclusivo del jardín de los filósofos, pensar todos pensamos. Y sobre todo, todas nuestras manifestaciones literarias, artísticas, culturales, son de alguna manera expresiones del pensamiento, nos interesa entender el mundo en general. Y traer un escritor del calado de Pérez Andújar nos pareció, aquí nos organizamos esto, a mí y a mi colega Fernando Longás, nos pareció una cosa idónea, primero que todo, y segundo emocionante, ¿verdad? El libro con el que se agarró el premio Herralde de novela, se llama El año del búfalo, publicado, creo, por Anagrama el año pasado, si me lo recuerdo, el año 2020. Es un libro que invito a cualquier persona a leer, es un libro, si bien es un ejercicio literario, literario en el sentido de escritura narrativa, es un libro tremendamente sesudo, tiene una capacidad, Andújar, de conectar lo que en principio pudiera ser desconecto en el mundo, hechos que no tienen nada que ver los unos con los otros, y darles un hilo conductor, que a veces parece, sabes, esta gente que tiene la capacidad de hilar cosas que en principio no tienen nada que ver las unas con las otras, pero lo haces sin forzar nada, lo haces sin forzar, y te va guiando a lo largo del texto de una manera maravillosa realmente, es un gran libro, y creo que dado como está ese libro estructurado, la cabeza de Pérez Andújar debe funcionar de una manera muy interesante, entonces va a ser interesante en las jornadas desmenuzarle un poco la cabeza, quizás aprovecharle en su... De hecho el título de la conferencia es buenísimo, no le des más vueltas que se corta, te deja ahí pensando. Es una reflexión para dar vueltas precisamente sobre la propia reflexión, luego por las tardes, tanto el miércoles, tanto mañana miércoles como el jueves, va a haber comunicaciones de estudiantes, dando la oportunidad a los propios estudiantes de entrar en materia, pero para el último día, para el viernes, se ha reservado una mesa redonda en la que participan Javier Pérez Andújar, Félix Ovejero y Adolfo Carrasco. Toca moderar, será complicado seguro. Bueno, sí, como todas las cosas que valen la pena, será difícil, sobre todo porque creo yo, estamos frente a gente que es incontinente desde el punto de vista del pensamiento, y a veces moderar a personas de este calado, digamos, es quizás ponerle un dedo al sol, creo que va a ser difícil, pero difícil, esperemos, con un buen resultado. Es decir, que moderar justamente no sea un ejercicio de contención, sino que pueda yo, con el poco o mucho talento que tenga, intentar sacarles el máximo posible a una conversación entre tres académicos, pensadores, escritores, de primer nivel en este país. Realmente es algo muy bonito que ocurra por estas tierras. Estaba pensando, nada, que comentaba antes, hablaba de entender el mundo, ¿realmente la filosofía nos ayuda a entender el mundo? ¿O puede ayudar precisamente a darnos de cabezazos por descubrir cómo funciona el mundo? ¿Y las distintas motivaciones? Una pregunta preciosa esa. Te diría que la filosofía se plantea, o el filósofo, se plantea eso como, la comprensión como una tarea esencial, en el sentido, lo mínimo que uno puede hacer como filósofo es plantearse la pregunta por qué, qué, qué. De hecho, la primera pregunta de la filosofía es la famosa esta pregunta por el ser, quienes estén estudiando para la selectividad, deben estar odiando de esto, me imagino, claro, con el ser, ¿no? El ser. Pero sí, la filosofía se hace a preguntas que son mínimas pero esenciales. Entonces, se pregunta primero, ¿qué hay en el mundo? Una pregunta tan tonta como eso no pudiera pensar. ¿Qué hay en el mundo? Y te das cuenta que, bueno, hay cosas, ¿no? Y reflexionas por qué hay cosas, ¿no? Y cómo sé que hay cosas. Ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas nos hacemos. Entonces, y la pregunta de qué hay, ¿qué hay en el mundo? Es una pregunta que hacen los metafísicos, por lo tanto. Luego, nos damos cuenta que ya que hay cosas en el mundo, podemos decir cosas respecto de ellas, y decir que son bellas o son feas o son malas o son buenas. Y entonces tenemos cosas como la estética, ¿no? Pensamos, bueno, la estética es aquello que piensa cómo son las cosas que sabemos que hay. Claro, ahí entra también mucho la subjetividad, de lo que a uno le parece bello o le parece bien o mal, ¿no? Con lo cual, al final, tampoco puede haber una norma... Hay una frase de Woody Allen que a mí me encanta respecto a eso, que cita al obispo Berkeley, que era un filósofo de verdad, ¿no? La frase famosa de Berkeley era la belleza está en el ojo del observador, ¿no? Eso a propósito de lo que dice esto. Woody Allen califica esa frase de una manera genial, un poco políticamente correcta, si me lo permite el programa, y dice, si la belleza está en el ojo del observador, a menos que seas corto de vista, porque entonces tienes que pedirle a un colega que te diga si la chica es guapa, ¿no? Y claro, eso quiere decir, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay subjetividad, pero subjetividad respecto de algo que uno puede valorar, ¿no? Con alguna medida, con algún criterio. Y uno puede decir esta pintura, ¿no? El arte contemporáneo da mucho de eso, de decir, a uno se va a una exhibición de arte y no sabe si... Esa clásica frase de, esto lo hace mi niño, de cuatro años. Efectivamente, ¿no? Esto lo hace mi sobrino, o hay un extintor en la pared y no sabe si es parte de la exposición o realmente es parte de la seguridad del edificio. No lo sabe, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿realmente está todo en el ojo del observador o es que tenemos algún criterio, alguna forma de poder aproximarnos al mundo, a este mundo de la estética, y decir, esto es buen arte o es mal arte? Y la filosofía, en alguna medida, es una forma de darnos criterios para responder esas preguntas tan difíciles, ¿no? Lo mismo pasa con la ética, que es otra dimensión de la filosofía, que uno dice, bueno, muerto Dios, por citar a Nietzsche, muerto Dios, entonces todo vale, ¿no? Si no tenemos un último juicio respecto de nuestras acciones, todo vale. Pero no hay consecuencias. Si no hay consecuencias, exactamente. Pero, claro, la filosofía se toma en serio ese problema, ¿no? Y dices, bueno, incluso cuando no hay algún criterio de medición último, ¿no? Parece ser que actuar bien y actuar mal son cosas que son parte de nuestro vocabulario, ¿no? ¿Y qué es actuar bien y qué es actuar mal? Y ahí tienes la ética, la política, ¿no? Y a eso... Estoy pensando, para terminar, por ponerle, ya que estamos hablando de un poco poner contra las cuerdas, no poner contra las cuerdas, perdón, pero sí el intentar, pues, rebatir y poner, ¿no? Un poco en ampliar perspectivas. Por poner un ejemplo, que es precisamente ya que venimos del ámbito universitario, quién se debe priorizar a la hora de organizar un sistema universitario, ¿no? Con acceso público. Debemos priorizar, fomentar más los méritos o la igualdad, porque quizás no vayan de la mano. Y sé que es complicado, pero en un minuto, porque sobre todo hablando de cuando los dineros están justos y no sabemos qué priorizar, ¿no? Y en qué es más adecuado invertir. La respuesta de filósofo es no tengo respuesta. Lo único que puedo ofrecer, digamos, es una reflexión aristotélica. Que es, Aristóteles nos decía que todas las cosas tienen funciones. Todas las cosas sirven para algo. Los hombres también, ¿no? Y por eso que algunos hombres son excelentes, son en función de aquello que se supone que tienen que hacer. Las universidades también, ¿no? Las universidades son buenas o malas en función de aquello que se supone que tienen que hacer. Ahora, el debate es, entonces, ¿qué se supone que tiene que hacer una universidad? Y la respuesta a esa pregunta va a estar medida necesariamente en términos de búsqueda de conocimiento y excelencia, probablemente hacia la cual solo pocos puedan acceder. O, realmente, si queremos que la universidad sea definida como un sistema en el cual la educación pueda ser accesible a la ascensión social, como un mecanismo de ascensión social. ¿Solo son universidades mecanismos de búsqueda de la verdad? Todas las universidades tienen veritas o alguna versión de ese latinazo en sus escudos. O, queremos también que estos sean vehículos de ascensión social. Si queremos ambas cosas tendremos que necesariamente comprometer una cosa con la otra. O, si queremos una, tendremos que sacrificar la otra. Esa es la reflexión más filosófica que te puedo ofrecer al respecto. Que no es poco. Bueno, pues, cuestiones, no sé si esta precisamente, pero otras similares y con conocimientos diferentes, Y perspectivas diferentes se pueden ver y valorar a lo largo de estos tres próximos días en esas trigésimas jornadas de filosofía que organiza Donald Bello, a quien agradecemos mucho que haya venido por aquí y que haya volcado ese esfuerzo en la organización de estas jornadas. Yo te agradezco mucho, Nacho, y agradezco la invitación y la posibilidad también de hablar de estos temas que, bueno, a veces se necesitan también, ¿no? Ojalá volvamos a hacerlo, aunque solo sea para que si no está tanto en el currículo escolar, pues que pueda estar en el levisivo, en la filosofía. Lo he dicho, Donald, muchas gracias. Muchas gracias a ti.